Ellos las trajeron y les dieron a los hijos una uva de un racimo, si era que deseaban una, miren que racimo de uvas tenían. Ahora, cuando Josué y Caleb oyeron todo este murmullo, el pueblo dijo, oh, no hay manera de hacerlo, no se puede hacer. Caleb corrió entre el pueblo y los hizo callar diciendo, sí, sí se puede. Josué se paró a su lado y dijo, seguro que así se puede. Dios nos la dio a nosotros. Amén. A mí me gusta eso. Sí, señor. ¿Qué era? Ellos estaban posicionalmente nacidos en Cristo. Ellos tenían un conocimiento de la palabra y la palabra llegó a manifestarse. Y recuerden, a cada uno de esos israelitas se les había predicado la palabra de Dios. Pero solamente produjo un efecto sobre Caleb y Josué. Para ellos comprender de lo que se trataba. Ellos dijeron, oh, no podemos hacerlo. La gente comenzó a llorar y luego empezó a murmurar, oh, ¿por qué nos trajeron acá? Deberíamos haber muerto y ahora a nuestros pequeños nos van a matar y más. Entonces vamos a ir allá a solo una cosa. Seremos matados allá cruelmente, juntamente con ellos. Eso es todo lo que será. Así es como lo dicen hoy. Oh, nosotros no podemos aceptar este mensaje del evangelio completo. No podemos aceptar sanidad divina. Dejen que uno de los miembros de estos grandes institutos y demás crea en sanidad divina y que sane. Ellos lo echarán fuera. No me digan. Yo sé. Yo conozco un instituto no muy lejos de aquí que le estaba ayudando a una mujer viuda, ella siendo una misionera a los judíos. Y esta mujer tenía una hija y esta hija yacía en el hospital a punto de morir, inconsciente, con una intoxicación urémica después del nacimiento de su bebé. Ella se casó con un muchacho católico y el muchacho creyó en el Señor y su bebé, uno de sus primeros bebés, había sido sanado. Y así que yo estaba fuera de la ciudad en ese tiempo. Cuando yo regresé me pidieron a mí si yo podía ir a orar por la mujer. Bueno, yo fui allá y ahí estaba el sacerdote parado. La suegra había conseguido al sacerdote para que estuviera ahí. Y así que ellos estaban argumentando. Uno de ellos era protestante, el otro católico, y estaban contendiendo el uno con el otro. Y uno de ellos dijo, bueno, la mamá que había traído al sacerdote, dijo, bueno, es mi nieta. Y yo no quiero que la madre se vaya al infierno. Dijo, yo quiero que el sacerdote entre y la unja para su muerte. Bueno, casi al mismo tiempo yo me acerqué y aquí estaba el doctor metido en ello. Y yo iba a entrar a ungirla para que viviera. Él iba a entrar a ungirla para morir. Y el doctor parado allí listo para echarnos a los dos fuera. ¡Qué cuadro! Y yo dije, ahora, si él va a entrar a ungirla para muerte, ¿de qué sirve que yo entre a ungirla para vida? Nos estamos confundiendo todos. Bueno, dijo él, la abuela, las dos abuelas están contendiendo. Y yo dije, bueno, caray, usted debiera de dejar que el padre tome la decisión. Y el padre dijo, bueno, él había sido un católico. Él dijo, miren, el reverendo Branan oró por mi bebé. Y dijo, yo creo que si él entra y ora por ella, yo digo, permítanle entrar. Así que todos ellos se hicieron para atrás. Además, el doctor me abrió paso y el muchacho entró conmigo. La mujer estaba inconsciente. Yo me arrodillé a orar. Mientras yo estaba allí orando, tan humilde como uno oraría o algún otro lo haría, alguien tocó la puerta y el muchacho salió para hablar con ellos. Alguien más había llegado y otro doctor. Ellos querían tener una consulta o algo así. Ellos ya la habían desahuciado, así que ellos iban a hacer algo. El muchacho salió y lloré como por diez minutos. Yo me levanté y dije, señor, no permitas que esa pobrecita madre muera. Bueno, yo me paré de sobre el piso de donde estaba orando por ella. Y yo me paré y medio me limpié los ojos. Había estado llorando un poco. Empecé a dar la vuelta y a mirar. Y vi a la mujer en casa mirando a su bebé, diciendo, shh, de esta manera. Y ella estaba arreglando las cosas así, de esta forma, y preparando la cena. Yo la miré por un ratito. Mi hermano, qué sensación. La visión se fue. Yo salí de la puerta medio sonriendo, con mi sobre todo en mi brazo. Allí estaba el padre y todos ellos, el sacerdote, mejor dicho, y los doctores, todos parados en la parte de afuera. Y yo salí y el esposo dijo, reverendo Branham, dijo, ¿tiene buenas noticias? Yo dije, sí, señor. Yo te tengo buenas noticias. Así ha dicho el señor. Tu esposa se va a ir a la casa sana. Yo dije, ahora, ella se pondrá peor. Dije, antes que la noche termine, van a ponerle un pulmón de acero sobre ella, debido a que su respiración estará tan débil. Pero yo dije, después de eso, ella va a recobrarse. Y para este tiempo, mañana en la noche, tu esposa estará en casa. Así ha dicho el señor. Y la gente empezó. Él empezó a regocijarse. Y el sacerdote me dio su cabeza. Y miró al doctor. Y el doctor me dio su cabeza. Y se fue andando como que sí. Se estaba volviendo loco. Así que yo los miré a ellos hasta que se fueron de paso. Y el padre del muchacho se acercó. Y dijo, mira, hijo. Que no hemos tenido suficientes tonterías ya. Él dijo, mira, papá. Dijo, yo llevé a mi bebé, mi primer bebé. Y tú sabes que es la verdad. Alemán Obrana. Y él oró por él no menos de cuatro o cinco veces. Yo lo llevé allá. Y nunca sanó. Tenía pies sopos. Y dijo, un día iba a ir con alguien más. Y mientras estaba sentado en el cuarto, el hermano Obrana me dijo que dentro de 24 horas, los pies de mi bebé se enderezarían. Dijo, al día siguiente, mi esposa, y yo brincamos al mismo tiempo y corrimos a la cuna. Y dijo, ambos pies estaban tan normales como debieran estar. Y él dijo, si el hermano Obrana dice, así ha dicho el señor, que mi esposa va a estar en el hogar en 24 horas, adiós, me voy a mi casa a arreglarla para cuando ella salga. Eso es correcto. Y él se fue. Arregló la casa. Y en 24 horas, ella estaba en el hogar. Ella ha estado allí desde entonces. Eso fue hace dos años. Y esta mujer, la abuela de... Bueno, era la abuela de la niña, la madre de la muchacha, cuando ella le dijo eso a la institución, que por cierto le estaban mandando tanto dinero cada mes para sostener a la gente judía. Cuando ella aceptó sanidad divina y vieron eso, ellos le cortaron el sostenimiento. Y dijeron, nosotros no despreciamos al hermano Obrana. Bueno, nosotros no tenemos nada en contra del hombre, pero nosotros no podemos mezclar sanidad divina en nuestro programa. Bueno, entonces usted está fuera del programa de Dios en ese momento. Acuérdese de eso. Yo prefiero ser un fanático al mundo y estar bien ante Dios que cualquier cosa que yo sé. Sí, señor. Eso es correcto. Cuando Dios prueba sus obras y acciones, vindicándolas con señales y prodigios, Él siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Mientras que hay un mundo, siempre habrá un Dios sobrenatural aquí para controlar las cosas y siempre tendrá a alguien del cual Él pueda echar mano. Él tiene una iglesia en esta noche compuesta de todo el mundo. Ella tiene muchas cosas al respecto que tienen que ser arregladas. Yo no puedo arreglarlas, ni tampoco pudiera arreglarlas. Yo no sé cómo arreglarlas. Ningún hombre puede hacerlo. Pero es el trabajo de Dios el acero. Él se encargará de eso. No está en las manos del hombre acero. No importa cuántos programas hechos por el hombre se levanten. Cada uno de ellos caerá tan cierto como uno los levante. Pero Dios mismo establecerá su programa. Y su programa es Jesucristo. Jesucristo hasta donde yo sé es ser bautizado en Cristo y ser guiado por el Espíritu Santo, libre de condenación. José, después que él vio que Dios podía abrir el Mar Rojo, dijo esto. Eso lo afirma para mí. Dios abrió el Mar Rojo. Antes que ellos se fueran de Egipto, el Señor, en forma de la gran columna de fuego que estuvo girando sobre Moisés, que los estaban parados ahí, dijo, yo enviaré a mi ángel delante de ti para guardarte en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él. No le seas rebelde porque mi nombre está en él. ¿Qué no lo pueden ver? Seguro era Cristo, el ungido. Mi nombre está en él. Josué lo vio a él en forma de un hombre, con su espada desenvainada, y nosotros lo vemos hoy en forma de una ofrenda por el pecado. Y luego, como el resucitado, Emanuel, sentado a la diestra de su majestad en las alturas, haciendo intercesiones y trayendo a suceder cualquier cosa que confesamos que él hizo por nosotros. ¡Aleluya! Yo sé que suena duro, suena como fanatismo, pero mucha gente le tiene tanto miedo al fanatismo que pasan por alto lo genuino. ¿Sabían ustedes que los espantapájaros siempre son puestos alrededor del buen manzano? No hay muchos espantapájaros. ¿Para qué es un espantapájaro? No hay muchos espantapájaro para espantarlo a uno de los genuino. ¡Déjenle la vuelta! Allá muy atrás hay un Espíritu Santo correcto y genuino. ¡Creyentes llenos del Espíritu Santo! Hay señales y prodigios y vindicaciones de un Dios sobrenatural, un rey en el campamento. Eso fue lo que hizo la diferencia entre Israel y Moab. Eso fue la diferencia. Eso fue la diferencia entre Caín y Abel. Caín era un buen hombre. Abel también. Caín fue un hombre que creyó en Dios. También Abel. Pero Abel tenía una revelación espiritual que sabía que fue sangre, no frutas. Y él le ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, el cual Dios recibió. Mire esto, hermano. Aquí venía Moab, tan fundamental a más no poder. Él había enseñado cada doctrina fundamental en las Escrituras. Y él edificó sus siete altares, siete sacrificios, siete becerros, siete carneros. El mismo sacrificio que había allá en Israel. Siete altares, siete becerros, siete carneros, hablando figurativamente de la venida del Señor Jesús, eran tan fundamentales aquí como lo eran allá. Bueno, si Dios espera que uno sea solamente un fundamentalista, entonces él no podía condenar a Moab y aceptar a Israel. Sería injusto. Caín fue tan fundamental como lo fue Abel. Él era un creyente. Él edificó una iglesia y adoró y ofreció sacrificios. Se humilló a sí mismo delante de Dios. Si solamente se necesita ser un creyente, usted dirá, bueno, yo soy un creyente. Bueno, pero si Dios no le ha dado el Espíritu Santo, usted no es un creyente todavía. Eso es correcto, pues Dios está obligado a darle a usted el Espíritu Santo. Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios está obligado a hacerlo. Pues, ¿para quién es? Para los apóstoles, no, Señor. Pedro dijo, es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No importa qué tan lejos sea, es para todo creyente. Oh, los teólogos tratan de cubrir eso con masilla, pero eso no hace ninguna diferencia. Él está floreciendo en donde quiera ahora. Amén. Yo estoy tan contento por el Señor Jesús y por su pueblo. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Tratando de hacerlos ver a ustedes en donde están. Si tan solo pudieran lograr abrir sus ojos y mirar más allá de donde están parados, la enfermedad desaparecería de ustedes como una bola de nieve en una estufa caliente en el tiempo del verano. Las enfermedades y lo demás, porque Cristo lo prometió. Es su promesa. Ahora, miren cuando este ángel estaba girando sobre ellos en una señal de una columna de fuego. Eso fue en la noche. En el día aparecía una nube blanca girando sobre ellos. Y cuando ellos estaban debajo de esto, Él dijo, ahora, lo voy a enviar delante de ustedes. Él dijo, ahora, yo les he dado Palestina. Palestina. Toda es suya. Simplemente entren y poseanla. Eso es todo lo que tienen que hacer. Bueno, ellos aquí empezaron. Dios los estaba bendiciendo y les estaba dando grandísimos gozos y grandes ayudamientos y demás mientras iban. Y ellos llegaron hasta allá y por causa que vieron que todo estaba ocupado con fuerte oposición. Ellos asustaron. Dios dijo, ¿hasta cuándo soportaré? Él dijo, Moisés, hazte a un lado. Y mataré a cada uno de ellos. Dígame si no es un cuadro de la iglesia pentecostal hoy. Dijo, después de tantos milagros que yo hice delante de ellos, y se los mostré en presencia del incrédulo probando que yo los llamé. Y yo hice estos milagros y aún ellos no me creen. ¡Qué reproche para la iglesia! He hecho muchas cosas. He sanado a los enfermos, a los cojos, a los ciegos. He resucitado a los muertos. He hecho milagros. Yo he hecho todo esto por todo el país y con todo ellos no me creen. Yo les he dado el Espíritu Santo. Los he traído al pacto. ¿Lo hizo con Israel? Claro, a través del Mar Rojo, el bautismo y todo. Les dio gozo y contentamiento. Hizo milagros y los alimentó. Aún así, no creyeron. Y él dijo, hay algo solo un poquito más allá. Oh, estamos satisfechos de pertenecer a la iglesia. Con que vayamos a la iglesia nos suponemos que está bien. Pero aquí vinieron Josué y Caleb de regreso y dijeron, la tierra es real. Aquí está la evidencia. Alabado sea Dios. Aquí está la evidencia. Que la promesa de Dios es verdadera. Nosotros tenemos la evidencia aquí para probarlo. Ellos dijeron, bueno, nosotros dijeron, ustedes no pueden hacerlo. Ustedes no pueden hacerlo. Ustedes le están mezclando mucho fanatismo en ello. Simplemente no podemos. Oh, si lo hacemos todas nuestras congregaciones, se van a desintegrar, van a hacer esto. Vaya, si esa no es la misma queja vieja hoy día. Eso es cierto. Oh, nunca funcionará. Les diré que no lo podrán hacer funcionar. No, nosotros no podemos hacerlo funcional. Pero el que dijo que funcionaría es capaz de hacerlo funcionar. Si él pudiera alguna vez tomar a la gente lo suficiente debajo de su control, estando tan sometida a él, al grado que él lo puede hacer, entonces yo diré que Dios lo hará. Nosotros tenemos la evidencia hoy que Jesucristo, el Hijo de Dios, se levantó de los muertos. Y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y vamos en dirección del milenio. ¡Aleluya! ¡Como le alabo! Vamos a entrar uno de estos días. El príncipe del ejército del Señor viene. El Señor Jesucristo nos llevará al otro lado. Josué, el Salvador. Moisés, un tipo de la organización eclesiástica, quien trajo la ley y demás. Pero falló. Pues, ¿cómo falló? Glorificándose a sí mismo en lugar de glorificar a Dios. ¿Es correcto eso? Así también la iglesia está tratando de ver quién puede edificar la iglesia más grande, o quién puede conseguir el grupo que se viste mejor. A ver quién puede conseguir al alcalde de la ciudad y a todas las celebridades que vayan a la iglesia. De eso se trata el programa hoy día. Como dijeron los bautistas, un millón más en el 54. A mí no me importa. ¿Un millón más de qué? Eso es, un millón más de gente que se une a la iglesia. Usted aún no tiene nada. Yo prefiero tener uno lleno con el Espíritu Santo, lleno con el poder de Dios, que miles de millares de gente que se une a la iglesia. Yo prefiero tener a uno que esté vivo con Dios, que creerá. No es cuántos podemos conseguir para que se unan a la iglesia, es cuántos podemos conseguir que entren en Cristo Jesús, que crean y que se sometan a ellos mismos, y que encuentren su posición, y se paren como la roca de la eternidad, en el puesto del deber, y listos. Oh, yo espero que Dios los aquiete a todos en esta noche, y simplemente les deje saber qué hacer en esta gran crisis. Estamos en Cádiz Barnea. Nosotros hubiéramos, miren, la razón que ellos la rehusaron, ellos viajaron 40 años más en el desierto, porque la rehusaron. ¿Qué es lo que ha mantenido todas estas cosas? Yo creo que la venida de Cristo está en mi corazón, más vale que lo diga. La venida de Cristo es pasada de tiempo. Es pasada de tiempo. Ustedes dirán, predicador, ¿de qué estás hablando? De la Biblia. Como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, Dios fue paciente, no queriendo que ninguno pereciera. Dios es paciente. Su venida es pasada de tiempo. Hubiéramos entrado al milenio hace 40 años si el pueblo se hubiera sometido a Dios. Pero en lugar de esto, ellos se echaron para atrás y se organizaron y se ataron, aún los pentecostales y todos los demás. Debajo del sistema viejo, dijeron, tendremos una iglesia, nos vamos a unir a la iglesia y veremos si podemos conseguir más miembros que ellos. Y uno se levantó del grupo y dijo, ¿saben ustedes? Yo no creo que Jesús viene en un caballo blanco. Él viene en una nube blanca. Él va allá y forma una organización y mete a unos cuantos en ella. Uno dice, ¿saben ustedes? Yo creo que debiéramos de ser bautizados de esta forma. Así que él se hace una organización. El otro dice, yo creo que debiéramos de ser bautizados hacia adelante. Él se hace una organización. Es el mismo sistema viejo y mundano. Pero Dios, en estos últimos días, está llamando para salir del caos, fuera del medio de todo esto. El hombre no puede hacerlo y nunca lo hará, pero Cristo mismo vendrá y llamará. Entonces cruzaremos el Jordán. Cruzaremos el Jordán. Ahora fíjense en ellos. Allí estaban. Asentados en el desierto. Aquí estaba la evidencia de regreso. ¿Por qué pensó él que podían hacerlo? Pues Moisés dijo, mejor dicho, Dios le dijo a Moisés desde la columna de fuego, le dijo, ahora miren, yo les doy Palestina. Es de ustedes. Yo se la di a vuestro padre Abraham. Y yo le dije a él que todos ustedes morarían allá. Y quiero que se fijen en otra cosa. ¿Cuántas generaciones se necesitaron para salir? Cuarenta, o sea, cincuenta años, es considerada una generación en la Biblia. Cuatrocientos años, eso viene a ser ocho generaciones. Fíjense, entonces cuando menos pensaron ellos, o sea, Moisés salió, y ellos mismos retrocedieron. Bueno, se fueron por otros cuarenta años. Ellos se acercaron a Palestina. Fueron otros cuarenta años. Diez generaciones. Significando diez tribus. Y las medias tribus, por supuesto, para dividir el tiempo para tomarla. ¿Cómo es que ellos perfectamente cumplieron cada palabra por inspiración? No hay ni una palabra que no sea inspirada en la Biblia de Génesis Apocalipsis. Entonces llegaron a Cades, en donde podían ser juzgados. Ahora, la iglesia llegó a Cades, donde ellos podían ser juzgados. Y entonces las iglesias, estando todas establecidas, y en un concilio, dijeron hace algunos años, ¿podríamos considerar este bautismo del Espíritu Santo? ¿Podríamos considerar a los dones del Espíritu regresando a la iglesia? Les diremos lo que eso haría. Estando nuestros documentos trazados de esta manera, no podemos dar un paso hacia eso. El otro dijo, no lo podemos recibir. Otros dijeron, no podemos recibirlo. Pero hubo algunas personas que dijeron, o mejor dicho, que fueron a la tierra prometida y regresaron con evidencia de ella que la sanidad era correcta, que el Espíritu Santo es correcto, que los poderes de Dios son correctos, y que la misma tierra prometida que se nos ha prometido es correcta. Sí, señor. Ahora, cuando Josué estaba ya caminando alrededor, después de que cruzó el Jordán, entonces él empezó a comer el fruto de la tierra. Me puedo imaginar a Josué en esa mañana, después de haber tenido esta gran visión del Señor, diciendo, yo estaré contigo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Lo llamó una noche y le dijo, ahora mira, Josué, él le había dado una visión, y le dijo, ahora mi siervo Moisés ha muerto. Levántate y pasa este Jordán. Tú y todo el ejército de Israel y Jehová tu Dios estará contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente que seas valiente y no te desanimes. Simplemente sigue adelante. Yo estaré contigo. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestra posesión. Huellas significan posesión, mi hermano. Lo que la iglesia necesita en esta noche serán algunas huellas más. Acá, en esta tierra, no se queden mucho tiempo alrededor del Jordán. Salgamos y veamos qué es lo que tenemos. Muy bien, cada vez que él hacía una huella, cada vez que él colocaba su pie, era una posesión. Yo puedo ver a Josué después que obtuvo la visión. Él dijo, ahora, reúnan a todo Israel y párense al lado del Jordán. Santifíquese, laven vuestras ropas y vengan a la ribera en la mañana y yo les mostraré lo que es la gloria de Dios. Amén. Él tuvo una visión. Dios le dijo en su palabra, la palabra dijo, yo les he dado la tierra. Es vuestra, es vuestra posesión. Ahora, ¿por qué no fue él allá y sacó a todos los filisteos y demás? Y yo diría, sí, por favor, ustedes tienen que hacer algo también. Dios no hace nada a la fuerza. Ustedes tienen que creerlo, ustedes tienen que pelear. Como Peter Carrite le dijo al borracho aquel día, muchos de ustedes han leído de él, dijo, ¿qué vas a hacer aquí? Dijo, voy a tener una reunión. Dijo, ¿quién te dijo? Dijo, el señor. Dijo, tienes que vencerme primero. Dijo, bueno, si eso es lo que tengo que hacer ahora mismo, está bien, se quitó su abrigo y lo golpeó. Se subió arriba de él, le dio duro en la cara y dijo, yo debo luchar si voy a reinar. Aumenta mi ánimo, señor. Golpeó al tipo y le dijo, ¿ya? Dijo, sí. Le dio la mano, él regresó y fue salvo. Eso es lo que necesitamos hacer. Uno tiene que pelear, no con su puño, sino con el poder de Dios, con su testimonio. Y su testimonio, dígale al diablo que él no tiene ninguna atadura sobre usted. Tú me pusiste esta enfermedad, pero Cristo me libró de ella. Él me prometió esto a mí. Ahora miren, él dijo, yo les enviaré una señal, habrá una columna de fuego que los conducirá por todo el camino. Ustedes únicamente, síganla. Ella los llevará. Eso es correcto. Y ellos llegaron ahí y sucede que la columna de fuego había llegado a ser un hombre. Él dijo, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Dijo, hemos llegado hasta aquí. Ahora hay que seguir adelante. Ahora, ahí estaba toda esa gran tierra delante de ellos. Todos eran militares. Y ahora el príncipe del ejército de Jehová era un militar también. Así que él dijo, ahora Josué, no temas, yo estaré contigo y nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Oh, señor, dijo Josué, ahora vamos a ver cómo se ve la tierra. Entonces él envió algunos espías. Ellos fueron y Rab la Ramera los escondió durante la noche. Yo quiero que se fijen en otra cosa. Noten lo que ocurrió cuando ellos estaban allá en la casa de Rab la Ramera. Rab la Ramera los escondió debajo del lino en el terrado y sacó a los hombres fuera de las puertas y ellos regresaron y dijeron, miren, dijeron, ahora fíjense cómo Dios se está moviendo. Ellos están llevándole esta palabra del liento a Josué. Dijo, toda la tierra desmaya por causa de ti. Dijo, hemos oído lo que Jehová ha hecho por ustedes. Amén. A mí me gusta eso. No se preocupen, Dios tiene un buen tiempo por venir en el futuro. Todo el país tiene miedo de ustedes. Al oír que Jehová secó el mar rojo y les permitió cruzar, ahogó el ejército de Faraón. Los alimentó con maná en el desierto y levantó la serpiente de bronce para expiación. Él hizo todo esto por ustedes y yo sé cómo ustedes destruyeron a Og y a los otros reyes. Yo vi lo que ustedes hicieron, lo destruyeron completamente y cuando nosotros oímos esto y que ustedes venían en nuestra dirección simplemente desmayamos. No hay más aliento en ninguno. Cuando ellos regresaron y le contaron eso a Josué, me lo puedo imaginar revolviendo la espada en el aire y diciendo gloria a Dios. Él va delante de nosotros. Amén. ¿Qué los hizo desmayar? ¿Qué los hizo tan débiles? ¿Cuándo ellos eran más grandes? ¿Qué cosas dijeron ellos? Parecíamos como langostas al lado de ellos. ¿Cómo podían ellos desmayar? Ellos estaban fortificados detrás de grandes muros con grandes ondas y rocas y todo, lanzas y todo. Les excedían el número por millares de millares. Ciertamente que ellos podían pues estaban todos unidos. ¿Por qué no podemos hacer correr a ese grupo, a ese puñado de hombrecitos despreciables? ¿Conoces viejas para pelear? Y ni aún tan siquiera son militares. La única cosa que son caminando con esas viejas sandalias puestas no son guerreros. Ellos son unos moradores de tiendas y fanáticos y aleluyas. Bueno, ¿por qué no podemos allí parados en la ribera gritando y clamando trayendo desgracia? Bueno, ¿por qué no podemos armarnos a ir en contra de ellos? Pero no había nada en sus corazones. ¿Por qué? Dios dijo yo enviaré mi temor delante de ustedes. Amén. Ahí está. Yo enviaré mi temor delante pues ustedes son mi pueblo mi pueblo compacto. Yo los llamé por elección yo los he escogido yo los he puesto en el cuerpo y están circuncindados ahora ustedes son creyentes y ustedes sigan adelante yo estoy con ustedes todo les pertenece. Ahora comparemos eso hoy de cómo Palestina le pertenece a Israel. esa era su morada ¿lo ven? Esa era la morada en donde Israel habitaría. Este cuerpo es suyo Dios se lo dio a usted es su lugar de morada Dios quiso que usted lo tuviera pero el diablo ha entrado cáncer tuberculosis enfermedades usted dice yo lo sacaré yo haré esto y haré aquello pero ¿saben qué? algo ha acontecido esa columna de fuego ha venido entre nosotros el príncipe del ejército de Jehová y todo diablo que tiene a la gente atada en esta noche está muerto de miedo seguro que está está desmayando ¿por qué? ellos oyen ¿por qué? ¿por qué desmayaron? estos filisteos y demás ¿por qué desmayó Jericó? por causa que la gente que tenía la promesa que venía en camino estaba por llegar amén la gente que tiene la promesa la gente del pacto la gente de la promesa que está en Cristo Jesús aún tiene una promesa en los últimos días que Dios levantará este cuerpo y lo hará perfecto y nosotros tenemos los atributos de él ahora así que ellos tienen miedo su padre el diablo ha sido derrotado en el calvario y el príncipe del ejército de Jehová ha entrado en la forma del Espíritu Santo fe en el padre fe en el hijo fe en el Espíritu Santo los tres en uno los demonios temblarán y los pecadores despertarán fe en Jehová sacudirá cualquier cosa aleluya los diablos están marchando a causa de que Jesucristo el comandante dijo en mi nombre echarán fuera demonios ellos fallaron en recibirlo hace 40 años pero nosotros estamos entrando ahora poseyendo la tierra la misma columna de fuego el comandante va guiando el ejército de Jehová es la tierra de ustedes Dios prometió prosperar la salud de ustedes Él les dio ese cuerpo a ustedes es suyo por herencia el diablo está tratando de tomar control de Él Él no tiene la autoridad para hacerlo Él está temblando en esta noche aleluya el gran poder de Dios está remolineando en el edificio y Satanás está temblando ojo que si tan solo tuvieran fe su corazón está casi desfalleciendo ha desmayado dentro de Él ojo usted dirá bueno el doctor dijo que yo sí pero ellos se dan cuenta que el ejército de Jehová está entrando ahora eso es correcto no importa que tan alto lo ha amurallado pueda que lo haya amurallado fuera del alcance del doctor pero no lo ha amurallado fuera del alcance de Dios pueda que él para la ciencia médica sea un gran fanfarrón mas para Dios no es un gran fanfarrón aleluya Josué el salvador Josué significa salvador él está entrando no se turben crean Él está aquí esta noche para tomar control amén como me encanta eso yo creo yo creo que la columna de fuego está con nosotros en esta noche el príncipe del ejército de Jehová está aquí en esta noche la espada está desenvainada pueda que le tenga miedo a esa señal médica mejor dicho pueda que no le tema debido a que ellos no han podido por medio están tratando duramente y yo espero que lo consigan ese algo para curar el cáncer algo con que hacer estas cosas pero hasta ahora el diablo cree que les está jugando una pero cuando la espada de Cristo baje Él no podrá resistir eso al cortar Él va a soltar cada cáncer Él levantará a los ciegos y a los afligidos Él lo está haciendo en todas partes y Él está aquí en esta noche es el gran sobrenatural Señor Jesucristo el gran yo soy el gran alfa omega el principio y el fin porque la tierra nos pertenece a nosotros se 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 Gracias.